El Jurado Nacional de Elecciones oficializó su denuncia contra la congresista Zenaida Uribe por mentir en su hoja de vida. La congresista, recordemos, que ya fue suspendida por 120 días sin goce de haber, porque se le encontró culpable, responsable del caso Punto Visual. Pero de comprobarse este nuevo delito podría ser hasta desaforada del Congreso. De sus buenos tiempos de matadora parece ya no quedar nada. Al ya sonado caso Punto Visual, por el cual fue suspendida 120 días, ahora se suma una nueva perla en la carrera política de Zenaida Uribe. El delito que ha formulado el Procurador del Jurado Nacional de Elecciones es de falsedad genérica. Pero el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Él tiene que calificar y ver si hay o no delito, si hay prescripción, todas esas cosas. Es el titular de la acción penal. El Jurado Nacional de Elecciones denunció formalmente a través de su procurador a la congresista oficialista por haber mentido para postular en el 2006. ¿Ustedes han accedido a la información? ¿Ella falsió esos documentos que había terminado la secundaria? Claro, cotejando la declaración de vida con el informe que remite la escuela, el colegio, la institución educativa, no coincidiendo. Se ha derivado la denuncia ante el Ministerio Público. En el 2006 la congresista consignó en su hoja de vida que había terminado la secundaria, a pesar que la habían jalado en literatura y economía. Cursos que recién aprobó después de haber sido electa. Nunca nos hemos opuesto a ningún tipo de investigación, ni en el Congreso, mucho menos en el Poder Judicial. En ese sentido, lo único que queremos es que se proceda con idoneidad. La oposición asegura que se le viene la noche a la congresista. El Poder Judicial le dé la celeridad que corresponde y de llegar al Congreso se le va a la ceremonia parlamentaria para que sea procesada. Si se le encuentra responsable no solo le espera el desafuero, sino también una denuncia penal ante el Poder Judicial.